La maquinaria del GAT Municipal de Catamayo está realizando los trabajos previos al asfaltado de la calle Eugenio Espejo entre 1 de mayo y 10 de agosto. Aquello ha sorprendido gratamente a los moradores como es el caso de María Quispe, quien comenta que era necesario el asfaltado, considerando que el resto de calles cercanas a la suya presentan una imagen diferente. Eso sí, porque esta ha sido la calle olvidada, que no, los alcaldes nunca se acordaron de esta calle, ya son años, no es de ahorita. Stalin Villano es otro de los moradores de la calle Eugenio Espejo. Señala que por los trabajos que se cumplen existe al momento dificultad de acceso a sus viviendas. Sin embargo manifiesta que han esperado por años el arreglo de su calle, que hacerlo unos días más no importa. Ya hace tiempo, yo vivo aquí años y ya no hacían nada, pero ya veo que se han acordado siquiera de asfaltar aquí. Ojalá terminen rápido para poder así mismo, que la gente venga para poder también trabajar mismo. Existen criterios sobre que el tramo de la calle que es intervenido por el GAT Municipal de Catamayo es de apenas 100 metros. En ese ámbito Juan Angamarca, quien también es beneficiario de la obra, menciona que por qué entonces las administraciones municipales anteriores no lo hicieron en su momento. Hicimos pedidos a todos, los que han pedido los alcaldes, uno tras otro, no han cumplido ninguno de todos. Al fin de la alcaldesa va a hacer este trabajito. El morador agradeció a la alcaldesa Janet Guerrero Luzurega por el mejoramiento de su calle, la misma que en invierno generaba mucho lodo y en cambio en verano gran cantidad de polvo. Era muy jodido esta calle para traficar a la gente mismo, tener paciencia para sufrir hasta que nos falten la callecita. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.